La reportera, ¿y qué va a contar? Que bueno, a veces siento como que estoy en otro mundo. Mira, tú terminas acá en un restaurante comer, este restaurante, y acá prácticamente no existe los hermosos. Acá cada uno tiene que atirarse. Y acá está. Tablet quiere decir bandeja, ¿y qué pasa? Entonces, este es tu bandeja de tu comida, ¿y qué cosa haces? Terminas, lo llevas de la mesa, lo pones aquí, adiós, adiós, y se va. No hay mozo que te atienda. Eso quiere decir que es un país avanzado. La gente dice que la gente acá no espera que nadie lo atiendan, se atienden solos. No, eso es más barato. Por eso es el medio precio. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que los precios son más económicos, y bueno, a nada, a nada nos cuesta llevar nuestro plato de la mesa a ese sitio que nos lleva contacto en la cocina. Fíjense.